hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo red bull bueno aquí pueden ver el nuevo logotipo el nuevo logo del equipo red bull como sabemos no hace una mención a su vinculación con la marca tachoyer la marca suiza de relojes pero como todos sabemos tachoyer será el nombre de los motores que usa que usará el equipo el equipo austriaco cuatro veces campeón de fórmula 1 y por lo tanto no sale el logo de tachoyer junto con el logo de red bull así que por lo tanto no menciona su vinculación con con la marca suiza de relojes y además y además como todos sabemos le reitero que este será el nuevo logo de la marca del equipo red bull y y además como todos ya sabemos los motores que van a que va a usar el equipo red bull son tachoyer esos serán los motores que usará la escudería austriaca y además tachoyer no solamente es el patrocinador no solamente son los motores que usará el equipo red bull también es el patrocinador y bueno espero que tengan buenos resultados este año el equipo red bull espero que pueda ser mejor que en la temporada anterior así que le deseo mucha suerte bueno con esto me despido soy tf coyote f1 adiós camis fuera